...de robarles esos puntos que han acumulado. Hasta el momento llevan, señorita Laura Pausini, ¿cuántos puntos llevan? ¡93 puntos! ¡Correcto! No tienen el plomo ahí, señorita. ¿Qué está pasando? Se me está durmiendo Laura Pausini. ¿Qué está pasando Laura Pausini? Estamos enamoradas. Con razón, mediante que estos sonidos están bastante... bastante mal, no sé. Camarógrafo, por favor, vamos a ver allá qué está pasando con este sonido. ¡No se le vayan a estar diciendo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si yo veo otra vez que te acercas a la tele, a contarle algo... ¿Qué pasó? Como yo estaba corroborando, ¿verdad que habían dado la respuesta de ponerme en control y también teníamos de ir al doctor, era un sinónimo. ¿Qué le pasó? Yo me quedé como... Por eso me perdí por un momento. Es que, déjenme decirle, señorita Laura Pausini, usted es mi asistente, si usted lee que dice un sinónimo, usted tiene la respuesta en el tablero. Al momento en que usted se da cuenta de que hay un sinónimo, y tal vez yo me equivoco allá, y finalmente en el discurso no le dice, tiempo, 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 si está. Usted tiene que interrumpir y decirlo, si no lo dice, pues obviamente no voy a saber. Así que, no se me duerma por el amor, por favor, porque aquí también vamos a grabar con el sonido. Es que como aquí va, él me había dicho, no, 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 no es correcto, es correcto, yo pucheba, no es correcto. Después analizamos otro y también dijimos que ahí lo vamos a decir a usted. Pero, ajá, yo me di cuenta porque nadie me dijo, yo mentí cuando dije que es la producción, pero me refiero al sonido, ¿qué está pasando? Porque, ¿qué es lo que es? Lo que pasa es que, por estarle buena atención, no lo llevo. Es que vos tenés que estar lo tuyo. Y él es lo de él. Él te va a ayudar, pero en cierto caso. Pero, el volumen, porque, el volumen de... Oh, no, el micrófono, que se lo topen más. No, 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 pero es que no solo eso, el volumen del sonido, del tiempo, está muy fuerte. Ese tiene que estar bajo, ¿lo vemos? El tuc, tuc, tuc. Poner tuc, tuc, el tacta, el tacta, el tiempo. Ese es, ¿no? Ahí está. Más, más alto. Ajá. Abre el electrón, por favor. Ahora poné la presentación porque él tiene que ser fuerte. La presentación con aplausos, Eduardo. Ahí es donde estamos apoyando. Eso tiene que ser fuerte. Lo que sí está muy alto es el texto. Solo es de bajar el volumen a ese, pero además estaba bien con el volumen que tenía. ¿Cómo te dicen que está demasiado alto? Está bien. Probablemente no. Sí. Ahora uno que sí tiene que ser fuerte. ¿Ahora? 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 Por ahí. Ok. ¿Quieres la medida de él? Ok. Bueno, para que nosotros no se duermen que, como dijo Eduardo Pocinis, estos son los productos del amor. Y no necesitamos gente enamorada. Pues de aquí venimos a ganarnos... ¡Cuatro mil dólares! Ok. La respuesta que andamos buscando... ¿No estuvieron aquí ayudándose? No. No. Ok. ¿Con quién me quedé? Vamos con el capitán de nuevo, ¿verdad? Con Jack. Entonces, la última respuesta posible, cuando te enteras que estás embarazada, ¿qué es lo primero que harías? ¿Tiempo? Cuidarme más. Cuidarme. Con las cosas que hago. Ok. Cuando usted se quiere cuidar, ya es muy tarde. Eso se hace antes de quedar embarazada. Por lo tanto, primer está ahí. Ahora sí. Veamos. Señorita... No, es que el primero era nulo, porque allá en producción no se vio que sí estaba con los doctores y controles lo mismo. El primer está ahí, que el primero se eliminó. Ok. Vamos a ver. Señorita Recia. Cuando usted hace cosas por la Recia y queda embarazada, ¿qué es lo primero que usted haría? Yo preocuparme. Preocuparse. ¿Qué preocuparse? ¿Qué es mi hijo deseado? Exacto. Pero, cuando él dijo llorar, dijo llorar de alegría, pero también se llora de preocupación. O sea, prácticamente es lo mismo. Preocuparse, llorar, llorar por preocupada. Y eso ya estaba o no estaba lista. Así que, segundo strike acumulado. Y ahora, por favor, familia Menjibar, vamos a hacer un... Preparar un robo. Así que, piensen bien en las respuestas que van a dar, porque si esta familia dice la tercera respuesta errónea, ustedes van a tener la oportunidad de robar los puntos que ellos ya llevan acumulados. Así que, ¿vieron? ¿Se estaban noticiando? No, no estaban noticiando. Vaya, pues no tiene que estarse viendo, porque yo vi que estaban ahí con Jackson. Ok. Vamos a ver, ahora vamos aquí con Cebollita. Cebollita. ¿Qué es lo primero que harías si te enteras que estás embarazada? De las respuestas que no han dado todavía. Falta una. Hacerte de cargo. Hacerte de cargo. Vaya. Déjenme decirle que desde que usted es madre, usted tiene que hacerse de cargo automáticamente. El que tiene que hacerse de cargo también es el padre. Por lo tanto, tercer strike y ahora nos vamos con la familia Menjibar. Para ver si tienen un rojo. Vamos a ver. Usted es el capitán, ¿verdad? Don Reyuno. Así que le vamos a preguntar primero a Don Cooper. Si usted yo me dio la respuesta, que no va a ser la suya, porque el capitán no va a ser la que vale, ¿qué hubiese contestado? Me hubiera contestado yo. Pues, mire, para mí mi respuesta sería pensar que fuera un varón. Pensar que fuera un varón. Eso es lo primero. Bueno, si usted fuera una dama, quedar embarazada, eso es lo que usted quiere. Un varoncito. Ok. Vamos a ver, ¿ustedes qué hubiera dicho? Pensar en la fiesta del Baby Chagua. En la fiesta del Baby Chagua. Si es mujer, eso sería lo primero que haría. ¿Ustedes qué haría? Pues, yo emocionarme y comprarle ropita. Comprarle ropita. Vamos a ver. Público, vamos a ver. ¿Ustedes qué harían? ¿Qué harían ustedes, chicos? ¿Están por acá? El nombre. ¿El nombre? ¿El nombre? ¿El nombre? ¿El nombre? Sí, sí, sí. ¿No me puede decir? Ok. Pensar de quién es. Pensar de quién es. Bueno, vamos a ver. Eso es lo que yo hubiese respondido, pero aquí lo que cuenta es lo que el capitán dice. Así que, capitán, piénselo bien ahí, musiquita de suspenso, porque de él depende, de él depende, sí. Y nos vamos con los primeros puntos para la familia Mejibar o nos quedamos con los puntos para la familia Barrientos. Así que el capitán tiene cinco segundos para responder. Y la pregunta dice, ¿qué es lo primero que hicieras si te enteras que estás embarazada? Preparar, digo, para ropa y accesorios. La sacuda, las cosas azules. Ok. Pues déjenme decirles, redobles por ahí si tiene, porque la respuesta de Don Reynaldo está equivocada. Por lo tanto, un topo de la familia Barrientos. Y ahora, vamos a ver ahí con nuestra modelo, Lara Pausini, ¿cuántos puntos lograron completar la familia Barrientos? El Johnny, déjame decirte que en esta primera jugada, la familia Barrientos se llevó nada más y nada menos que 93 puntos. ¡ tecnológicos! La familia celebra así. Ok, vean bien porque la familia Barrientos ya lleva 93 puntos. al otro lado está dice que también está enamorada porque anda perdida igual que nuestra modelo ok pero no pasa nada ya sabemos que tiene 93 puntos así que ahora vamos a la segunda pregunta de esta competición así que vamos a decir y van a pasar por cierto los segundos que están en la posición en este caso sería la Recia contra Chalillo y decimos a jugar saludense saludense preséntense vamos a ver la pregunta dice así como dije este juego la mano ahí aquí me va a decir a mi que es de los dos presionó primero en mi monitor atención por favor cuando yo termine de formular la pregunta presione mi botón y van a tener la oportunidad de contestar buscamos por cierto cuatro respuestas posibles a esta pregunta así que atención por favor comida comidas típicas típicas de semana santa en el salvador familia barrientro el micrófono está ahí comidas típicas de semana santa en el salvador borrado ok borrado de pacaya de pescado etc ok y está la respuesta en la tablero si está con primero de los 40 puntos por lo tanto nos vamos a amar con la familia barrientos vamos a ver familia barrientos tiene la oportunidad de tiene la oportunidad de llevarse el segundo juego por cierto parte de las reglas de este juego son que la primera pregunta y la segunda los puntos son normales la tercera pregunta los puntos son dobles y la cuarta pregunta van a ser simples simples así que mucha atención por favor vamos a ver por el momento solo llevan el primer punto acumulado y tenemos que ganar cuatro respuestas primero para acumular el primer punto y ganarse 500 dólares así que ella dijo relleno o forrado 40 puntos porque si está en el tablero y es la primera posición así que vamos a continuar aquí con cebollita comidas típicas de semana santa en el salvador torreja torreja si está en la lista si está con buen popular y 11 puntos veamos la bruja comidas típicas de semana santa en el salvador forrado forrado de papa forrado de coletor no está en la lista mejor dicho está repetida porque ya la red se había contestado lo mismo cuando pasó allá a la mesa así que acumular el primer strike atención por favor porque en segundo strike le da la oportunidad a la familia de irnos con ellos para que vayan preparando el robo de puntos vamos a preguntarle a Jackson Jackson comidas típicas en semana santa en el salvador tamales tamales están en el tablero no están en el tablero por lo tanto acumulan el segundo strike